Oh, 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 oh Oh, 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 oh El ¡Otta!its ¡Otta!its ¡Fle, fre, gangbaね!! ¡Chiva ¡Lotte! ¡Fle, fre, gangba ya! ¡Marinsu! ¡Roté! 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 ¡Fré, fré, gambaré, chiva, roté! ¡Fré, fré, gambaré, valiente! ¡Roté! ¡Saaaaine! ¡Roté! ¡Roté! ¡icer cancelled! ¡Roté! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Gó, Max! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Go, go, Marinsu! ¡Go, go, Marinsu! ¡Go, go, 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 Marinsu! ¡Oye, oye, oye! ¡Gó, Max! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!